¡Eso! Sílvame, sílvame mis callitas A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de la santura No me mojes cuerpo entero No tengo mucho para cubrirme No tengo a nadie que me abrigue ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Romy Jai Omega! ¡Aquí no va abajo, abajo! ¡Romy Jai Omega está buscando este despachito! ¡No sé si ya lo encontró, ah! ¡Repórtate, Romy! ¡A la lado! ¡Vamos, pere, hicieron ramos! ¡Feliz cumpleaños, Celso! ¡Que merece, espinosa, en Apurito! ¡Tierra linda! Mis callitas, ya mis callitas Mis callitas de la santura Sílvame, sílvame mis callitas A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito, aguacerito Aguacerito de la santura No me mojes cuerpo entero Y no tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie que me abrigue ¡Ay, mi purita madre! ¡Ay, mi purita madre! ¡A la lao! ¡A lao! ¡A lao, chi! ¡Vamos, santosa, son capujos morales! 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 Y no tengo ponchos para cambiarme, no tengo anañas que me abriguen Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi fe yo siempre te vivirá Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi fe yo siempre te vivirá Siempre y para siempre, el hijo ungrano Celso Jiménez, para el avión desde Italia a Firenze Tócalo, 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 feliz vez bicentenario para el Perú Vamos Olinda, cuello, la familia Barrios, para todos los vistacheros, la vistachera también Vamos Alex Sánchez, Olinda, mamá y empuno Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi fe yo siempre te vivirá Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi fe yo siempre te vivirá Rosita Garriazo Ay, por Castiguejo, qué buena duda, por fiestas patrias, salud, maíz Nada más, y por cumpleaños de Celso Jiménez Espinoza Celebrando junto a tu esposa, santosa, tu capuma Morales Hijo Valeria, Fabricio y Sebastián, nuestros amigos peruanos que se encuentran en Milano Italia Arriba los Apulimeños Arriba los Apulimeños Arriba que hay Huachagua Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi fe yo siempre te llevaré Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi fe yo siempre te llevaré ¡Vamos Primitivo Obama! ¡Lidia Jiménez, arriba Jaume Huachagua! ¡Vamos Paisita desde Ecuador! ¡Johnny Hernández! No se olviden esos corazoncitos, apoyan con ese like, ese me gusta ¡Vamos Romishayo! ¡Arriba y acucho! ¡Te quiero mucho! Chinita por su querer, te grita por su amor ¿Qué dirá tu corazón al escucharme cantar? Chinita por su querer, te grita por su amor ¿Qué dirá tu corazón al escucharme cantar? ¿Qué dirá tu corazón, mi santosa? Celto Jiménez Espinosa, felicidades papá Mañana cuando me vaya pasando, cuando me aleje Que gozada te lleva, que gozada Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he tomado Esa es la pura verdad Mañana cuando me vaya pasando, cuando me aleje Que gozada te lleva, llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Esa es la pura verdad De esto te acordarás, mañana cuando me bailes De esto te acordarás, de esto te acordarás De esto te acordarás Arriba Purima, vamos Víctor Rivera desde la siempre De esto te acordarás, de esto te acordarás De esto te acordarás, de esto te acordarás Eso ya Para Ayumi Campomane desde Parobamba, Anca Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti A ti Celso Jiménez Espinosa Felicidades papalito Desde muy lejos yo te canto Estas mis canciones con cariño Estas mis canciones con cariño He venido a darte mi serenata Desde muy lejos yo te canto Estas mis canciones con cariño Desde Perú para Italia Ábreme el corazón Amigo He venido a darte serenata Nos vamos a Caiguachagua Caimarae Caimarae Sacurica Desde lejos te cantamos Con nuestro guayno Junto a tu linda familia Allá en Milano Santos Azucapuma Valeria Fabricio Sebastián Desde Perú para Italia Y yo como tu amigo Yo te canto Estas mis canciones con cariño También he venido con mi nace Para festejarlo día y noche Que sigan bailando Que sigan bailando Queridos amigos En su cumpleaños Desde el sur Jiménez Que mueran los patos También el cordero A la medianoche La Pachamanca Que sigan bailando Queridos amigos Con tu quita sueño Y su arpita Que mueran los patos También el cordero A la medianoche La Pachamanca ¡Vamos ahí! A bailar Si me ha dicho Benzo Primero se conoce Ok Ven Y baila 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 contenta que Bonita se ve, moviendo la cinturita Dale, dale, dale con el talón Y baila, baila contenta aquí Bonita se ve, moviendo la cinturita Dale, dale, dale con el talón Ahora sí, muchísimas gracias a todos los amigos Que estuvieron en sintonía hasta estas horas